Este sábado La Graciosa vivió también una jornada muy especial en el mar. Decenas de barcos quisieron brindar su homenaje a la Virgen de los Marineros. Y pese a la evolución de la octava isla, la tradición se mantiene muy viva en La Graciosa. El sábado también teníamos la procesión marítima, donde participaron muchas embarcaciones, como siempre, y luego la verbena. Y de noche, ya en otro escenario bien diferente, miles de personas disfrutaron de la música ya sobre la arena. Fue brutal, ya solo veíamos los barcos como llegaban hasta La Graciosa desde Órsola y venían totalmente llenos, sobre todo de gente joven, hay que decirlo, lógicamente. Pero bueno, al final la gente se comportó, no hubieron incidencias que lamentar. La gente disfrutó y ha servido, entre otras cosas, para reactivar el motor económico de la octava isla. ¡Gracias!